Andamos en un almacenamiento del 56%, traíamos un déficit del 15% cuando empezó todo este tema y ahorita ya hay un superávit, lo que estaba ya ratificado creo que estaba ya asegurado todo lo que es el ciclo de auto y invierno y los perenes para este ciclo que acaba de iniciar y yo creo que con esto ya se van a poder revisar los compromisos para el de primavera-verano. Gracias.